No hace falta a loteas más, ¿vale? Solo queda esa escuadilla, o sea, esa escuadilla y nosotros Ten cuidado, ve Aquí no sé si es buen sitio, pero mejor es que ahí en verdad No hay que loteas más, mira aquí tiene Feni, botiquines y todo Coge, coge de aquí Y ya está, ya no hace falta a loteas nada más Déjate la cura de escudo grande preparada Me he tomado un acelerador, espérate Escúchame, yo creo que van a venir por abajo Pero lo sensato es que entran por arriba pisando zonas Pero lo más fácil es que... Oigo pasos, ¿no? ¿Sio tú? Eso yo Mira, solo pueden entrar por aquí, ¿vale? Y son unos cagados porque no han venido ni a los tiros, así que las vamos a ganar Tienes granadas, que las granadas han sido muy útiles aquí Habrá que coger de los cadáveres, pero cuidado que pueden venir en cualquier momento Voy a pillar a nuestro estrella entonces Tengo a nuestro estrella Pues prepárate y... Vení arriba, vení por abajo, tú mira abajo todo el rato Voy a echar un vistazo rápido por si acaso me van a jugar Lo que voy a hacer es preparar a nuestro estrella en cuanto los vea ¡Está de aquí, Pablo! Voy, voy, voy No sabía Pero está en zona roja, así que está jodidísimo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos No puede cruzar ¿Has tirado tu ultimate? No, 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 ella va a intentar entrar por aquí No hay enemigos, está dando la vuelta Pues entonces está dando la vuelta Yo sigo vigilando aquí por si acaso Ha dado la vuelta y además estará super herida porque le he pegado y estaba en zona roja Bueno, más que sé, le he visto distensiones ¡Puah! ¿Aquí no la veo? ¡Hablo abajo, Pablo abajo! Sí, sólo puede estar aquí Sólo puede estar aquí, ¿eh? No bajes más Tiene que venir Que leen por culo, tiene que venir No, 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 no bajes más, no bajes más Vente, ¿eh? Aquí granadas Y granadas Uy, sí, claro Se las voy a tirar en la cabeza ya ¿Qué te crees? ¿Qué no? Espérate porque estaré a lejos escondiéndose Todavía ni se estará acercando Yo creo que vuelva a intentar entrar por arriba Después de lo que le ha pasado Ya le tiro un regalo Pero aguárdatelo para la batalla final, chalajón No viene por aquí Seguro que no ha vuelto al sitio antes Que no, que no, que es imposible Si tú no sabes la de mierda conmigo Eso no intenta más Si cruza por arriba llega muerto Pues le voy a tirar una termita Que no va a poder avanzar sin comerse el fuego ¿Qué te parece? Queda más de un minuto para que intentes Ah, ya Voy a lutar esto Que ya has ganado No sé qué decirte, espérate Me ha dicho que ya has gastado Ah, bueno Tú imagínate que lo hubiera dado Los loles Hostia, ¿verdad que un G-Side va a tirotearlo? Está ahí, está ahí, está ahí Está delante, me ha tirado humo Le he dado varios Son dos, son dos mínimos ¿Son dos? Tiro electroestrella, sí, son dos Cúrate de cada cosa Le he dado, le he dado, le he dado Entra, entra ¿Qué le da? Le he dado con la electroestrella, ¿eh? Está a tu lado, a tu izquierda, está a tu lado Tiraco, tiraco 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 Tiraco, derribado Cuidado que son tres, ¿eh? ¿O no? Ah, no, que es No, no son tres Voy para arriba a curarme, ¿eh? Miras Venga, va Aguántame todo lo que pueda ir Estoy curando Vale, no le queda nada de vida, ¿eh? Ahora voy No te suicides, ¿vale? Te damos la ventaja, Pablo No te suicides Ay, puta, puta Vuelve, tío Pero ¿para qué te suicides? Vuelve Pero, tío, si tenemos la ventaja Ya, ya, ya Quédate ahí tranquilo Ya estoy Estoy curándome Queda uno y no he levantado al otro, ¿eh? Así que voy a... Cuidado Solo queda esa, ¿eh? He hecho mierda Tres segundos Vuelvo a la batalla Déjalo Si tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir Ya, ya, ya Lo sé, pero... Eh Creo que es el más de uno, ¿eh? Vete, vete, vete Vete para atrás Vete para atrás Estoy bien, estoy bien Se cierra, eh Lo tengo delante Vale, queda uno más Está delante Ahí está Jejeje Yes El gris seguía con nosotros Se había pirado El gris, tío Ojalá no se haya llevado ni un punto Pero a veces se ha muerto A ver si ha hecho muy daño Ni que sea Ha tenido muchas oportunidades 61, tío 61 de daño No lo puedo creer Vamos a abrir el pack de Apex Nivel 33 ya Madre mía Ya está esto Que no me llegaba Que guarda en la partida No, no la guarda No, no la guarda